¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Goftea y Aveneras. Hoy he vuelto a recuperar, lo tenía en el almacén aquí en el campo de prácticas, recuperado uno de mis aparatos preferidos para entrenar un poco el arranque. Y como veréis, hay dos palos de alineación con una cuerda atada entre ellos. Y le he puesto más o menos la altura, mi altura, la altura preferida es justo por debajo de donde acaba la empuñadura. Entonces el jugador, la idea aquí, ahora explicaré lo que vamos a hacer, pero el jugador se colocaría con la varilla del palo apoyada ligeramente en la cuerda. Y el objetivo aquí, obviamente, como sabemos, solo hace falta encender la tele en fin de semana, ver los últimos dos días del torneo de esa semana y ver que hay todo tipo de arranque. El jugador profesional muchas veces ha empezado muy joven y lleva toda la vida jugando y ha buscado una solución a un arranque, digamos, un poco menos ortodoxa. Pero yo, no sé, mi opinión, creo que el arranque es una fase muy importante del swing porque condiciona por lo menos el resto de la subida, por no decir el resto del swing. Y veo muchos alumnos, desde literalmente los primeros centímetros del swing, pues estropeando un poco, por lo menos alejando, alejándose demasiado de lo que buscaría, porque después les da demasiado trabajo, más trabajo en la bajada para encajar las piezas. Entonces, paso, no, ni mucho menos todo, pero el arranque es muy importante para mí, porque es un poco como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, el alumno se va alejando cada vez más, cada vez más de lo que buscaríamos al final de la subida por haber arrancado de una manera u otra. Entonces, este aparato es muy sencillo, sería quizás la primera fase de lo que es un poco el entrenamiento de un arranque, porque lo que ayuda al alumno, al jugador, es sentir un poco lo que es el arranque que buscamos. Funciona un poco mejor que la bandeja de bolas, he hecho otro vídeo hace unos años, aprovechando la bandeja de bolas, eso está bien, está bien, pero solo como tiene la parte más alta de la bandeja de bolas, pues no es muy alta, rápidamente la cabeza del palo pasa por encima de la bandeja de bolas, entonces ya el jugador es capaz de mover el palo, alejar un poco el palo de la trayectoria que buscamos. Aquí, como la cuerda está más alta y está justo por debajo de la empuñadura, el jugador está obligado a recorrer la cuerda más tiempo, ¿vale? Y muchas veces, pues un buen punto de referencia para el jugador es cuando el palo está paralelo al suelo. Y lo que verás con esto, espero que se aprecie también con la cámara, es que el palo cuando pasa por encima de la cuerda está, o debería estar, por lo menos prácticamente, la varilla paralela a la cuerda. Y eso para mí es un buen punto de referencia para el resto de la subida. Habiendo podido subir hasta aquí, con esta alineación, el resto de la subida, en principio, debería ser un poco más sencillo. Si el alumno, y tengo 20 vídeos más sobre el arranque, alumno, que mete el palo hacia adentro, que desmontería enseguida el artilugio, eso después tiende a hacer ciertas cosas en el resto de la subida. Si el jugador se separa enseguida de la cuerda, pues eso también es otra subida que requiere otras respuestas en la bajada. Obviamente, eso no nos quita tener que encajar piezas en la bajada, pero hay relaciones al final de la subida, alineaciones del cuerpo y el palo al final de la subida que facilitan el trabajo en la bajada. No tienes tanto trabajo que hacer en la bajada si el palo y el cuerpo están bien alineados al final de la subida. Entonces, muy sencillo, si no encuentras palos de alineación, pues cualquier palo, una varilla, una varilla sin cabeza, la puedes enganchar. Yo aquí igual tengo quizás tres metros de separación entre los dos palos de alineación. Entonces, la idea sería empezar dejando que la varilla recorra la cuerda. De hecho, si te fijas, la cuerda se desliza por toda la varilla. O sea que pasa desde justo debajo de donde acaba la empuñadura y prácticamente estoy en contacto en todo el recorrido hasta pasar por encima. Tengo el palo paralelo a la cuerda y así paralelo a mi línea de tiro. Eso sería el primer paso. Después, obviamente, quito esto, grabo el alumno a ver si es capaz de repetir un poco los movimientos para poder alinear el palo de la misma manera. Entonces, espero que esto ayude. Hice un vídeo hace dos o tres años sobre esto, pero lo he vuelto a encontrar en el almacén y lo estoy volviendo a utilizar mucho con los alumnos porque creo que es una buena manera de encajar las piezas desde el principio en el arranque. Espero que esto ayude. Espero que os dé algunas ideas para mejorar un poco el arranque. Y también os permite, lo que me gusta es que os permite sentir un poco lo que es un buen arranque. Os permite experimentar un poco con las piezas que pueden llegar a cambiar un poco la trayectoria de la cabeza del palo en el arranque. Entonces, por eso me gusta. Me gusta porque permite experimentar un poco, permite sentir un poco las cosas que buscaríamos en el arranque. Muy bien. Muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos. Adiós y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. ¿Qué?